Hola a todos, mi nombre es Lilma Soledad Espinosa, soy misquita del municipio de Portocabeza de Nicaragua. Aquí tenemos a la nueva presidenta de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Y le vamos a preguntar acerca del trabajo que hemos hecho en este cuarto encuentro. Que nos cuente un poco. Buenas, mi nombre es Isabel Rivera, soy de Costa Rica. Tengo algunos años de haberme incorporado al trabajo de la Alianza. En este cuarto encuentro que estamos realizando, estamos como fortaleciendo más el trabajo de la Alianza. Y cuando hablamos de fortalecer el trabajo de la Alianza, estamos hablando de esos espacios generacionales en los cuales para que un espacio sea completo tengamos que tener. Estamos elaborando un plan de acción en cuatro años, donde las alianzas por país van a fortalecer sus redes a lo local, sus redes a lo regional y sus redes a lo nacional. Entonces creemos que es un trabajo muy, muy importante de fortalecimiento para la Alianza en los países que corresponde Centroamérica y México. Un trabajo que hemos visto que compañeras de otros países pues quizás llevan un poquito más de avance, otras no. Pero con este espacio, con este encuentro que hemos tenido estos días del 11 al 14 de septiembre, es un trabajo en el cual estamos como más convencidas, como más apropiadas del espacio. Hay más mujeres que están hoy aquí, que han sido, están siendo como las, que sus compañeras las vienen fortaleciendo para que vayan tomando también los espacios. Mujeres jóvenes, señoras adultas, mayores también, que somos mujeres y todas somos importantes en este espacio. Porque está la sabiduría, está el conocimiento, está todo este trabajo que ellas pueden transmitir y que ya nosotras también estamos entrando en una etapa también de darle acompañamiento a la juventud en este espacio. El trabajo de la Alianza como Alianza lo veo muy fortalecida, estoy muy contenta. Porque las compañeras que han venido, que anteriormente estaban como doña Otilia, más las otras compañeras del comité de seguimiento, han hecho un trabajo muy, muy importante, a pesar de las limitaciones que hay, tanto económicas como de países, porque es un trabajo muy fuerte. Entonces, hemos creído y creo personalmente que es un trabajo muy interesante de todas las compañeras que me han antecedido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, ahora tenemos a la otra compañera que nos va a compartir de qué es lo que más le ha gustado de este cuarto encuentro. Soy Norma Saktik, de Guatemala, del Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Considero importante resaltar en este sexto encuentro la importancia que tiene la comunicación. Hemos aportado en el área de comunicación porque creemos que es un mecanismo que nos puede ir uniendo, fortaleciendo y articulando el trabajo de las mujeres indígenas. Es por eso que muchas iniciativas han venido de mujeres indígenas para crear espacios de comunicación, como hacer radio, televisión, prensa escrita, porque creo que es una manera de comunicar y dar a conocer todo lo que las mujeres indígenas hacemos. Articular los esfuerzos nos permitirá impulsar de alguna manera la incidencia política que podemos hacer ante los estados, ante las instituciones académicas, ante el mismo movimiento de pueblos indígenas para hacer visible el aporte de las mujeres indígenas. Entonces, a través de toda esta tecnología, cómo la aprovechamos para fortalecer las identidades, promover la participación de las mujeres en diferente nivel, nominar, por ejemplo, a mujeres indígenas en determinados certámenes, procesos, porque hay experiencia, hay tradición oral, hay mucha labor comunitaria en varios temas, como el tema de seguridad alimentaria, recursos naturales. Estamos hablando también de tierra y territorio, política pública, que es un puente muy clave para poder incluir en los estados y en los programas y en las políticas la visibilidad de las mujeres indígenas. Entonces, creo yo que ese fue uno de los temas abordados en este sexto encuentro. Mi preocupación también va en función de poder hacer visible todo el trabajo a las mujeres indígenas. Y es de ahí como estamos aportando desde la Alianza para poder articular los procesos de incidencia política en las mujeres indígenas, porque los medios de comunicación masivos no visibilizan esa problemática a las mujeres. Solo somos noticia para cuestiones negativas, violencia, pero no hablamos realmente de situaciones como el racismo, la discriminación, la exclusión que se da a las mujeres indígenas. Entonces, cómo utilizan la imagen de las mujeres indígenas en propagandas, en banners, en bias. Entonces, eso es clave, ir erradicando, promoviendo una cultura para todas las sociedades, de que realmente el perfil, el aporte de las mujeres indígenas se debe de respetar en el marco de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos transmitiendo aquí de Costa Rica. Y tenemos a la… Aquí tenemos a dos compañeras. La Jazmín, que nos va a estar compartiendo de qué es lo que más le ha gustado. Y cómo se siente de haber sido participante de este cuarto encuentro. Y a qué se compromete después de estar aquí con esta experiencia de estar entre varias mujeres indígenas de diferentes países. Que es una experiencia única, que no siempre tenemos oportunidad de estar en esos encuentros. Y nos va a estar compartiendo ella. Muy buenas noches. Mi nombre es Jazmín Torres. Y soy del territorio indígena cabeca. Pues para mí es muy importante venir acá y compartir con todas las mujeres de la Alianza. Yo formo parte de la Alianza, soy la secretaria oficial. Y no tengo mucho de haberme integrado, pero para mí es muy importante porque la Alianza busca cómo fortalecer los derechos de las mujeres indígenas. Cómo proteger el trabajo, cómo hacer valer a las mujeres indígenas. También buscamos un desarrollo para poder destacarnos como indígenas a nivel tecnológico, comunicativo y también social. Que se nos reconozca. Y para nosotras es muy importante. Personalmente, personalmente me siento contenta de haber compartido con todas las hermanas de los seis países. Ha sido una experiencia muy bonita compartir, charlar, hacer amistades y todo. Yo sé que todo esto irá creciendo y pues ha sido un duro trabajo para las que iniciaron la Alianza. Para las coordinadoras, para el comité de seguimiento, pero bueno, hasta acá ya hemos logrado frutos como es ahora este encuentro de mujeres indígenas. Y pues seguiremos adelante. Tenemos la integración de personas jóvenes, lo cual es un resultado muy positivo. Y con el esmero y el positivismo lograremos lograr todos nuestros objetivos como Alianza. Gracias. Bueno, un ejemplo como el resultado de la participación de los jóvenes, pues es su ejemplo que forma parte de la Junta de la Alianza como secretaria. Tenemos a la otra compañera que nos va a estar hablando. Bueno, si nos cuenta un poco su nombre, de dónde viene, su pueblo. Mi nombre es Juana Sánchez, soy del pueblo Bribri. Mi clan es Yejuak, que significa dueños de lo correcto. Bueno, para referirme un poco sobre la actividad que tuvimos, es una actividad maravillosa, porque es algo que nos trae de nuevo, nos pone, como decir, de tiro, para que recordemos, valoremos lo propio. Porque a veces, con el pasar del tiempo, los indígenas estamos ocupados, haciendo otras cosas, aprendiendo otros conocimientos y dejamos de lado lo propio. Cosa que no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque esto conlleva a tener mala salud, mal comportamiento, problemas sociales. Así que, es una actividad que revive los conocimientos. Así que, yo estoy muy agradecida con todas las hermanas que hoy nos visitan y nos ayudan para que podamos fortalecer nuestra identidad. fortalecer esa alianza que ellos han mantenido por años. Bueno, es primera vez que yo estoy acá, gracias a la amiga Vilma Peña, que ella nos invitó. Entonces, pues, muy agradecida con todo ella y la UNED y con la actividad en sí, porque eso nos fortalece. fortalece nuestra alma, nuestro espíritu. Así que, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, de mi parte, estoy muy agradecida. Mi experiencia aquí en el cuarto encuentro de la Alianza de Mujeres Indígenas ha sido muy provechosa para mí. Conocí a otras compañeras, a mi indígenas también, pero de otros pueblos, que nos comparte sinceramente de su corazón y con todo el amor, su sabiduría, sus conocimientos, que nos ayudan mucho a los jóvenes a seguir adelante y llevar la lucha que ellas han llevado por años, para que las mujeres indígenas nos fortalezcamos, ejerzamos nuestros derechos y que abramos más camino para los hijos que vienen, nuestra descendencia. Muchas gracias. Gracias.